Hola, esperamos que se encuentren bien. El nombre de nuestro proyecto es Cori, nunca me decido más. El nombre del proyecto se debe a que Cori es el nombre de la diosa romana de la primavera. Ella fue raptada por su activa adres y el mito cuenta que ella gritó por ayuda, pero nadie acudió. Entonces, nosotros lo que queremos representar con esto es que no queremos que ninguna mujer pase por lo mismo que pasó a ella. De los participantes que integramos el equipo es Itzel Fernández Pérez, José Luis García Cancino, su servidor, y Jernín Moyair Pélez Ortigosa. Actualmente todos estamos pulsando el quinto semestre de preparatoria. Nuestro asesor es el maestro en ciencias Fermín Tenorio Cruz y pertenecemos a la preparatoria regional Enrique Cabrera Barroso de la UAPO. Ahora pasamos con la introducción. Con el fin de ayudar a reducir los casos de feminicidios y secuestros en la región del Triángulo Rojo, se pensó en un dispositivo inteligente que tuviera la capacidad de mandar y alertar en tiempo real y de manera efectiva cualquier situación de riesgo que el usuario pueda vivir. Lamentablemente, actualmente vivimos en una región insegura, especialmente para las mujeres, ya que tan solo en los últimos meses se han registrado siete casos de feminicidios y un alza en los secuestros en la región del Triángulo Rojo de Puebla. Ahora, las cifras de feminicidios reportados por las organizaciones gubernamentales muestran que son muchos y cada vez van en aumento. El Centro Nacional de Inteligencia afirma que Puebla ocupa el quinto lugar de feminicidios a nivel nacional. Como podemos ver, la situación social ha empeorado a tal punto que las mujeres ya no pueden salir de casa por sí solas y en caso de que lo hagan, la posibilidad de que ya no regresen es bastante alta. Estamos seguros de que se puede reducir el número de feminicidios, así como de secuestros, dando una señal rápida y efectiva a las autoridades policiales. De esta forma pueden acudir al lugar y evitar tal acto delictivo. Nuestro dispositivo puede ayudar a cambiar la triste realidad en la que vivimos y asegura un ambiente íntegro en el que ninguna persona tenga miedo a salir sol por sí sola. Nosotros tenemos dos objetivos, el general y el particular. Empezaré por el general. Nuestro objetivo general es proveer por medio de la innovación tecnológica, seguridad y bienestar a las mujeres, reduciendo el número de feminicidios y secuestros, principalmente en la región de Tecamachaco, que es en la que nos encontramos, con nuestro dispositivo Core, creando así un ambiente íntegro y próspero para nuestra sociedad. En el objetivo particular tenemos que diseñar y reconstruir un dispositivo de calidad que le permita al usuario orientar a las autoridades y a familiares o amigos una situación de riesgo en tiempo real y de forma efectiva al enviar las coordenadas de ubicación a través de un mensaje de texto. Ahora vamos con los aspectos importantes. Core es una pulsera inteligente que busca reducir el número de feminicidios y secuestros. Pasando a las características, este dispositivo cuenta con un módulo GPS Neo 6M que tiene como función obtener las coordenadas de ubicación en tiempo real, además de un módulo SIM 800L que permite mandar un mensaje de alerta al celular de familiares del usuario y autoridades de seguridad. Cuenta con una pila lipo que es recargable e intercambiable y garantiza que el dispositivo se mantendrá activo siempre que el usuario salga de casa. La pulsera se activa mediante un botón. Solo basta un pulso para que en automático se obtengan las coordenadas de ubicación y se envíe la señal de alerta. Además, su diseño incluye una correa ajustable con la cual el usuario puede ajustarla en cualquiera de sus extremidades. Entiéndase por brazos y piernas. Finalmente, como Planesta Futuro queremos crear una aplicación móvil por la cual siempre esté activa y permita asegurar la integridad de cualquier persona mediante el monitoreo continuo y en tiempo real. Cabe destacar que nuestro producto es amigable con el ambiente ya que todas sus características fueron pensadas para que ahorrara energía y produjera el mínimo de residuos. Y es así como llegamos a la parte de los resultados obtenidos. Estos son hasta el momento. De una vez armado el prototipo, como es la pulsera inteligente de Core, se hicieron las pruebas correspondientes para verificar el correcto funcionamiento de nuestro prototipo. donde por un lado se le realizaron diferentes pruebas al módulo SIM 800L, donde se le colocaron diferentes tarjetas de número para así corroborar que efectivamente el prototipo enviara sin problema alguno el mensaje de alerta a diversas personas. De igual forma, eso mismo se verificó que el módulo GPS se conectara a los satélites para que pudieran ver las coordenadas de ubicación en un tiempo real. Dentro de las pruebas que se realizaron, se constató que la distancia entre la persona que porta la chica en cuestión que porta la pulsera y la persona a la cual le llegaría el mensaje de alerta no fuera cercana, sino que hubiera una distancia lejana para que así se corroborara que efectivamente nuestro dispositivo, sin importar de dónde se encuentre la chica en cuestión, al presionar el push botón, le llega el mensaje de alerta y de emergencia a su familiar para así agilizar una búsqueda inmediata sobre ella. De igual forma, parte fundamental, se hicieron pruebas con varias personas que se ofrecieron para verificar y opinar sobre nuestro producto, sobre el cual su opinión fue muy, muy, muy aceptable, ya que se sintieron cómodos con nuestro producto y hasta nos dijeron que querían comprar uno de nuestros dispositivos. Pasando a la parte del diseño de la carcasa por cuestiones de la pandemia que enfrenta el país y todo el mundo, pues no es imposible continuar con el diseño, ya que para eso se tiene que hacer una impresión trícita con una impresora, ésta se encuentra en las instalaciones de nuestra preparatoria, que mismo por horas y medidas de nuestra institución, no podemos acceder a ella. Pero sin embargo, ya se cuenta con un prediseño como el que se puede ver en pantalla para que una vez hecho la impresión trícita y se pueda hacer el ensamble de nuestro producto a su respectiva carcasa y así poder hacer mejoras sobre su diseño, su forma, su color, sus dimensiones, para que nuestro usuario o la chica en cuestión que lo utilice se sienta cómoda y segura sobre nuestro dispositivo, como lo es Core. Y es así como llegamos a nuestro final de este dispositivo, como lo son las conclusiones. En primera instancia tenemos que nuestro dispositivo Core es económico y accesible para todas las personas, ya que haciendo monitoreo a un internet con dispositivos similares, el precio a diferencia de Core es muy alto, por lo que Core es muy económico y accesible para cualquier persona. Al igual que Core, se vuelve muy ligero y adaptable al utilizar una correa ajustable que se puede colocar en el tobillo, en la pierna, en la muñeca o en la mano a cuestión o conservación del usuario para que esa pueda ocultarse. De igual forma, es uno de los únicos dispositivos que existen en el mercado con la funcionalidad de enviar las coordenadas de ubicación a un mensaje de alerta de un familiar, ya que los demás dispositivos que existen en el mercado solo son como alertas audibles, ya que solamente emiten un sonido, pero no envían las coordenadas de ubicación, que esto hace muy fácil a las autoridades de seguridad para poder localizar a la chica en cuestión. Por último, tenemos que se hizo un contacto con el Ayuntamiento de Camachaco, que debido a la situación ya mencionada, que nos encontramos en el Triángulo Rojo de la Inseguridad, principalmente en las mujeres, pues estuvieron interesadas en apoyar nuestro proyecto para que éste pueda salir al mercado y se pueda hacer una oferta en todo el municipio y así ayudar a reducir el número de feminicidios y erradicar las desapariciones que existen. Por lo que Core es un producto confiable y efectivo. Y es así como cumplimos con la presentación de nuestro proyecto Core, que es un dispositivo inteligente de tipo pulsera ni un feminicidio más. Agradecemos la atención prestada y esperemos que les haya gustado. Les mandamos un afectuoso saludo. Hasta luego.